Cuando el muchacho abrió la puerta, uno de los hombres le preguntó si conocía el camino a la mansión Má. Si vais a la mansión Má, contestó el muchacho, debéis buscar al inmortal. Sí, hemos hecho un largo camino para verle. Conozco el camino, no está lejos de aquí, yo os llevaré. Llegaron a la mansión Má, y al entrar por la puerta principal, vieron a Má Tang Yang, quien les saludó. Cuando los hombres le dijeron que habían ido allí para buscar al maestro del Tao, les condujo hasta el jardín trasero, a la sala de meditación. En el grupo había un hombre llamado Tang Chung Tuan, cuyo nombre taoísta era Tang Shang Cheng, que significa iluminación eterna. Había conocido a Wang Chung Yang unos años antes, cuando éste había ido desde la provincia de Shenzhi hasta la de Shang Tung. Tang Chang Cheng tenía una constitución débil, y en aquella época estaba gravemente enfermo. Wang Chung Yang le enseñó unas prácticas taoístas para fortalecer su inmunidad a la enfermedad. Tang Chang Cheng no solo se recuperó notablemente, sino que en los años en los que había practicado las técnicas, su salud había mejorado espectacularmente. Había querido buscar a Wang Chung Yang para estudiar con él, pero solo ahora, cuando la fama de éste se extendió por la provincia de Shang Tung, pudo enterarse del paradero del maestro. Cuando supo que Wang Chung Yang estaba en la mansión Má, inmediatamente buscó a Hao Ta-Tung, un amigo suyo que quería estudiar las enseñanzas del Tao, pero no había podido encontrar un maestro. Hao Ta-Tung sería conocido más tarde por su nombre taoísta, Hao Tai-Ku, que significa el camino antiguo. Juntos, los dos amigos viajaron desde su pueblo hasta el condado de Ming Hai y por el camino se les unieron unos que habían oído hablar de la fama de Wang Chung Yang y querían conocerle. Cuando Tang Chang Cheng vio a Wang Chung Yang, se inclinó ante él y agradeció al maestro que le hubiera curado unos años antes. Señor, dijo entonces, ahora que mi salud me lo permite, quisiera pasar mi vida estudiando las enseñanzas del Tao contigo. Las enseñanzas del Tao están abiertas a todos. Eres libre de tomar lo que quieras. Los que vienen no se vuelven. Los que se van no serán obligados a quedarse. Y dirigiéndose entonces a Matang Yang añadió, Enseñales sus chozas de meditación. Unos días después, llegaron dos hombres a la mansión Ma. Uno se llamaba Liu Chu Yuan. Su nombre taoísta era Liu Chang Cheng, que significa vida eterna. Le acompañaba a un amigo llamado Wang Chui. Wang Chui sería conocido más tarde por el nombre taoísta de Wang Yu Yang, que significa Yang de Jade. Cuando expresaron su deseo de estudiar con Wang Chung Yang, Matang Yang les acompañó hasta el jardín trasero a sus chozas de meditación. Con el tiempo, más y más personas se reunieron en la mansión Ma. Wang Chung Yang le dijo entonces a Matang Yang, que estableciera reglas y directrices para el entrenamiento. Se asignarían deberes y se establecería un plan de formación. De esta manera, en pocos años, la mansión Ma se convirtió en un centro de aprendizaje para quienes buscaban el Tao, tal como Wang Chung Yang había planeado. Un día, Wang Chung Yang reunió a todos los estudiantes en el salón de meditación y les expuso los siguientes principios de la meditación taoísta. El Chi o aliento original es el fundamento de la vida. El corazón es la fuente del fundamento. Y la naturaleza original es el requisito previo para construir ese fundamento. Se dice que la distancia entre el cielo y la tierra es de 84.000 millas. La distancia entre el corazón y los riñones es de 8 y 4 décimos de pulgada. Los riñones son los riñones internos, es decir, una región que está 3 pulgadas por debajo del ombligo. Aquí todos los canales del cuerpo se encuentran. Dejad que la respiración quede suspendida ahí y todos los canales se abrirán cuando expiréis y se cerrarán cuando inspiréis. Los misterios del cielo y de la tierra están todos encarnados en la expiración y la inspiración. Si la respiración implica la región del cuerpo que hay entre el corazón y los riñones, vuestra sangre será saludable y la circulación será fluida. Si las emociones se disuelven, todas vuestras enfermedades se curarán sin hierbas. Debéis sentaros y meditar en las horas de Chu, Wu, Mao y Yu. Sentaros con las piernas cruzadas en un cojín o sobre una manta. Tapaos suavemente las orejas con un algodón y detened toda conversación interior. La respiración ha de ser natural. La expiración y la inspiración se deben hacer sin prisas. Dejad caer los ojos y centrad la mirada en la región que está tres pulgadas por debajo del ombligo. Debéis estar sentados el tiempo que tarda en arder una barra de incienso. Cuando sintáis que la respiración es fluida, deberéis sentaros por otro periodo de una barra de incienso. Cuando sintáis que vuestra respiración es tranquila y lenta, descruzad suavemente las piernas y quitaos el algodón de las orejas. Sentaos relajadamente durante un rato y después caminad despacio por la habitación. Un tiempo después, podéis comer medio cuenco de sopa o arroz. No os impliquéis en actitudes rigurosas que pongan en peligro el cuerpo o la mente. Si lo hicierais así, desharíais cualquier avance que hubierais logrado en la meditación. En otra región de Shangtung vivía un hombre llamado Chiu Chiu Chi. Sus padres habían muerto cuando él era joven y había sido criado por sus dos hermanos mayores. Chiu Chiu Chi demostró ser un estudiante prometedor en la escuela de la aldea. Sobresalía en poesía, caligrafía y en los clásicos. Sin embargo, no estaba interesado en seguir una carrera al servicio del gobierno. Mientras otros jóvenes aspiraban a la riqueza y la fama, él prefería buscar lugares tranquilos donde pudiera sentarse y contemplar. Cuando sus hermanos intentaban despertar su interés por el funcionariado civil, éste respondía, la fama y la riqueza no son permanentes. La búsqueda auténtica del conocimiento no debe dirigirse hacia las ganancias materiales. Viendo que no podían persuadir a su hermano pequeño para que fuera funcionario del gobierno, intentaron hacerle interesarse en la responsabilidad de tener una familia. Un hombre debe hacer grandes cosas antes de comprometerse con una familia, contestó entonces y añadió. Hemos nacido en este mundo con un propósito, y el propósito no es el de luchar por la riqueza y la fama. La fama y la fortuna son como el polvo. La gente cree que los bienes materiales lo son todo, pero yo los veo como las ondas en el agua o las nubes en el cielo. Podemos poseerlos un tiempo, pero tenemos que deshacernos de ellos al morir. Sus hermanos vieron que Chuchu Chi no era una persona ordinaria, y que aceptaba creencias que eran consideradas extrañas para sus contemporáneos. Por eso se dijeron el uno al otro, no le esforcemos más, quizás esté destinado a seguir un camino diferente del de nosotros los mortales. Un día, Chuchu Chi escuchó en el mercado una conversación que aludía a las notables capacidades de Wang Chunyang, y a su fama como maestro del Tao. Vio ahí su oportunidad de aprender de un maestro taoísta. Decidió viajar hasta la mansión Ma, en el condado de Ninghai, y suplicar a ese maestro que le recibiera como discípulo. Sin embargo, tenía miedo de que sus hermanos no aceptaran sus planes, por lo que, sin informarles de ellos, empaquetó con cuidado algunas pertenencias para el camino y salió del pueblo por la noche. Cuando Chuchu Chi llegó a la mansión Ma, conoció a Ma Tang Yang, quien le saludó, y le presentó a Liu Changsheng y a Hao Tai Ku. Le dieron una calurosa bienvenida y dijeron, es raro que un hombre joven de un buen aspecto e inteligencia se sienta atraído por las enseñanzas del Tao. Nos complace tenerte aquí. Ma Tang Yang llevó entonces a Chuchu Chi a que conociera a Wang Chunyang. Cuando explicó a su maestro que el joven deseaba cultivar el Tao, éste miró fijamente al joven y sacudió la cabeza. Su mente es demasiado viva y su inteligencia demasiado aguda. Es preferible que se vuelva a casa ahora. Si se queda aquí, provocará muchos problemas. Señor, dijo Chuchu Chi, inclinándose y arrodillándose, no hay otra cosa que yo quiera sino estudiar las enseñanzas del Tao. Reconsidera lo que has dicho y recíbeme como estudiante. Wang Chunyang señaló con la mano a Chuchu Chi para que se fuera. Este salió del salón de meditación pero no deseaba abandonar la mansión. Viendo la sinceridad del joven, Ma Tang Yang suplicó por él pero Wang Chunyang explicó a su primer discípulo. No es que mi corazón sea duro y no quiera enseñarle. A este joven le aguarda mucho sufrimiento si decide seguir el camino de la inmortalidad. Temo que no sea capaz de soportar esa carga de sufrimiento y que abandone el camino con lamentaciones y temores. Al final, dañaría su karma más que si nunca hubiera oído hablar del Tao. Por eso, prefiero que se vaya ahora para que no tenga la posibilidad de incurrir en una grave retribución kármica. Ma Tang Yang encontró a Chuchu Chi sentado en la sala de estar deprimido y triste. No tuvo valor para despedirle por lo que le invitó a que permaneciera en la mansión Ma como chico de los recados. Chuchu Chi aceptó esto agradecido y realizó sus tareas con diligencia. De vez en cuando, Ma Tang Yang le enseñaba a meditar dándole algunas de las enseñanzas básicas de la formación taoísta. Un día, Chuchu Chi habló con Ma Tang Yang. Señor, has sido muy amable conmigo y te estoy muy agradecido. Parece que no puedo estudiar con el Maestro Wang en esta vida. ¿Puedo pedirte a ti que seas mi maestro? No puedo serlo. Cuando buscas el Tao debes encontrar un maestro iluminado que te guíe. No soy un maestro iluminado. Tan solo sé algunas de las técnicas introductorias. No puedo encargarme de la tarea de guiarte en el camino del Tao. Mis conocimientos son todavía superficiales y mi formación inadecuada. No desespere, sin embargo. Cuando vea la posibilidad volveré a hablar con el maestro y le pediré que te acepte como discípulo. Chuchu Chi le dio las gracias repetidamente a Ma Tang Yang y se convirtió en miembro de la comunidad de taoístas de la mansión Ma. Chuchu Chi demostró su capacidad para trabajar duro y ayudaba en la casa. Aceptaba sus deberes alegremente. Era cortés y amistoso. A todos los miembros de la comunidad les gustaba ese nuevo criado y afirmaban que había aportado mucha alegría y vitalidad a la casa. Un día, Wang Chung Yang llamó a sus discípulos a la sala de meditación. Los estudiantes estaban en pie formando dos columnas de cara al maestro, a quien escuchaban con atención. Sin que nadie le viera, Chuchu Chi estaba fuera de la sala de meditación bajo una ventana y escuchaba las enseñanzas del maestro. He venido hasta la provincia de Shangtung para impartir las enseñanzas del Tao al mundo, explicó Wang Chung Yang. Mi objetivo es que todo el mundo escuche las enseñanzas para que puedan volver al camino del Tao. He visto al inteligente, al estúpido, al ignorante y al bien educado. He sido llamado genio por algunos y considerado loco por otros. Podéis decir que soy estúpido, ignorante y de cerebro torpe. ¿Por qué soy estúpido? Porque en mi estupidez no sé cómo desear. ¿Y por qué soy ignorante? Porque en mi ignorancia no soy impaciente. ¿Por qué soy de cerebro torpe? Porque con mi cerebro torpe soy incapaz de crear planes para ser más listo para ser más listo que los demás. Ser estúpido e ignorante me ha vuelto insensible a la atracción por las cosas materiales. Os parecerá extraño, pero simplemente os estoy enseñando a ser estúpidos, ignorantes y de cerebro torpe. Si no conocéis vuestro corazón, no conocéis el Tao. Por tanto, para cultivar el Tao primero debéis empezar por cultivar el corazón. Debéis sustituir un corazón de pensamientos y deseos errantes por un corazón del Tao. Aquietad vuestros pensamientos y calmad vuestra mente. Domesticad lo salvaje que hay en vosotros hasta que nada pueda hacer que vuestra mente se mueva. Domesticar el corazón no es sencillo. Debéis estar en guardia constantemente. Cuando observéis que vuestra mente se conmueve, debéis calmarla. Solo así construiréis unos cimientos fuertes. el misterio del Tao está en el vacío de la mente. Disolver los pensamientos y el aliento original de la vida aparecerá. El corazón pertenece al elemento fuego y el fuego tiene componentes yin y yang. El símbolo del fuego es dos líneas continuas yang flanqueando una línea discontinua yin. Yang yin se necesitan el uno al otro para copular y producir la píldora dorada. Los pensamientos que residen en la mente son como monstruos. Son obstáculos que te impiden alcanzar el Tao. Si no eres capaz de aquietar la mente nada podrás conseguir y el Tao estará más lejano que nunca. Mientras Wang Chun Yang exponía a sus estudiantes la importancia de calmar la mente Chi Chiu 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 estaba tan absorto escuchándole que olvidó que debía ocultarse que estaba espiando fuera de la sala de meditación. Con su voz más potente gritó ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es lo que necesito hacer! Wang Chun Yang detuvo la lección y volvió a su habitación. Cuando los estudiantes vieron a Chi Chiu 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 de pie avergonzado fuera del salón le reprendieron diciéndole que el maestro Wang había abandonado su lección porque le había interrumpido un oyente que no estaba invitado. Chi Chiu Chiu aceptó en silencio esas palabras coléricas. Todo el tiempo pensaba para sí mismo el maestro habló de cultivar y domesticar el corazón pero en realidad se estaba refiriendo al cultivo del Tao porque el Tao está en el corazón por lo que para alcanzar el Tao primero debo domesticar mi corazón. Desde ese día Chi Chiu 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 vigiló cuidadosamente sus actos e intentó practicar en su vida diaria las instrucciones de Wang Chung Yang Chiu 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 Gracias por ver el video.